Hola, ¿cómo estás? Aquí te habla Iván del canal de Diabetes Bajo Control y en el podcast diario de hoy vamos a hablar sobre los efectos secundarios que tiene la metformina en pacientes con diabetes tipo 2. Y si te quedas hasta el final te diré cómo puedes dejar de tomar este maldito medicamento para siempre. Así que no te vayas. La metformina, el medicamento estrella de los médicos. Este fármaco es el primero en ser recetado en las personas que tienen signo de prediabetes o que ya se encuentran debutando entre comillas con diabetes tipo 2. Perdón, pero ¿cómo odio esa palabra debutar? Dime si a ti no te pasa lo mismo. Esta pastilla es la estrella de los tratamientos para la diabetes, ya que supuestamente tiene pocos efectos secundarios y es muy efectivo para bajar los niveles de azúcar, lo cual debo decir que esto no es cierto desde mi punto de vista. En fin, este fármaco no es un caramelo. Tiene un efecto muy potente sobre la metabolización de los glúcidos y también igual de fuertes son sus síntomas y efectos secundarios de lo que te hablaré a continuación. Para comenzar, podemos dividir a los efectos en dos. Primero, los más comunes y segundo, los más graves. Comencemos con los primeros, los comunes. Estos síntomas pueden presentarse cuando comienzas a tomar por primera vez este medicamento y por lo general suelen desaparecer con el tiempo. Y estos síntomas son acidez, dolor de estómago, náuseas o vómitos, hinchazón, gases, diarrea, constipación, pérdida de peso, dolor de cabeza, sabor metálico desagradable en la boca. Son todos estos síntomas que seguramente ya has experimentado desde la primera vez que comenzaste a tomar este fármaco. Las náuseas, los vómitos y la diarrea son algunos de los efectos secundarios más comunes que las personas experimentan cuando comienzan a tomar esta pastilla. Y estos problemas, como te había dicho, suelen desaparecer con el tiempo. A veces. Ya que a veces no suelen irse del todo. Todo depende del cuerpo de la persona. Algunas personas también suelen recurrir a la estrategia de tomar estas pastillas junto a una comida para disminuir un poco estos efectos. Además, también, para ayudar a disminuir el riesgo de diarrea grave, tu médico probablemente te indicará que comiences con una dosis un poco baja de metformina, tal vez, no sé, 300 miligramos, y luego ir aumentando poco a poco hasta llegar a los 800, hasta el gramo diario de metformina. Sí, esta es una forma de ir acostumbrando poco a poco tu cuerpo. Si bien estos son los efectos más like, entre comillas, de este medicamento, muchas personas no los toleran y terminan por dejar el tratamiento para siempre. Yo no puedo culparlos. En más de una ocasión las he tomado personalmente a la metformina y los síntomas no son nada, pero nada agradables. Sí, especialmente el de la diarrea y las ganas de ir al baño constantemente. Y pensar que hay muchas personas que toman la metformina para bajar de peso. Y desde mi punto de vista es un grave error esto. Ahora pasemos con los efectos más graves que tiene este fármaco, que son dos. El primero es la acidosis láctica. Este efecto secundario es poco común, pero aún así hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con esto. Resulta que si por algún motivo tu cuerpo no puede eliminar a la metformina, ya sea porque tienes un problema en el hígado o en los riñones, esta se irá acumulando poco a poco dentro de tu sistema. Y esto provocará que aumente la acumulación de ácido láctico en tus músculos y en la sangre, lo que podría ocasionar tal vez la muerte en el peor de los casos. Y los síntomas más comunes de la acidosis láctica son los siguientes. Primero, cansancio extremo. Segundo, debilidad. Reducción del apetito. Náuseas, vómitos, dificultad para respirar, mareos, aturdimientos, un ritmo cardíaco muy pero muy rápido, sentir frío, dolor muscular. Este es especial, ya que el ácido láctico se cristaliza en la musculatura y por lo general causa mucho dolor en las personas, especialmente en sus piernas. Por último, también tenemos un rubor, un enrojecimiento repentino y calor en la piel. Y también tenemos algo de dolor de estómago junto a cualquiera de los otros síntomas. Así que, por favor, si tienes algún problema en los riñones o en el hígado especialmente, te pido que le prestes especial la atención a estos síntomas. El segundo efecto secundario más grave que tiene la metformina es la anemia. El consumo diario de esta pastilla para el control de la glucemia provoca que el cuerpo no pueda absorber correctamente la vitamina B12. Y esta vitamina, al igual que las otras vitaminas del complejo B, es muy importante para el metabolismo de las proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Y créeme cuando te digo que no quieres tener una deficiencia en esta vitamina muy importante. Juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y los síntomas más comunes de la anemia por melformina son los siguientes. Cansancio, mareo y aturdimiento. Bien, así que estos son los efectos secundarios de este fármaco. Entonces, ¿cómo podemos dejar de depender de este medicamento para el control de la glucemia? ¿Cómo podemos dejar de sufrir de todos estos síntomas tan fuertes? Y la respuesta a esto es muy fácil, mi querido amigo dulzón. Tienes que dejar este medicamento y cambiar tu estilo de vida para siempre. Verás, la metformina se utiliza para bajar los niveles de glucosa en la sangre. Bien, ahora, lo que no todo el mundo sabe es que la glucosa alta en la sangre solo es el síntoma de un problema metabólico más profundo llamado resistencia a la insulina. Siempre pongo este mismo ejemplo para que entiendan a este problema metabólico. Quiero que te imagines a la glucosa alta en la sangre como, por ejemplo, una mancha de humedad en la pared. Una horrible mancha de humedad. Lo que hace la metformina y las pastillas en general para el tratamiento de la diabetes solo es tapar momentáneamente esa mancha, ¿sí? Es como pintarla por afuera, por el lado afuera de la pared. Pero solo cuestión de tiempo para que la mancha de humedad vuelva a aparecer, ¿no? En cambio, si se quiere solucionar el problema para siempre y que esa mancha ya no vuelva a aparecer, es decir, la glucosa alta, tendrás que apuntar a solucionar la causa principal del problema, que puede ser una cañería rota, una filtración de agua del otro lado de la pared, lo que sea. Sucede lo mismo con la diabetes y los medicamentos. Si solucionas la resistencia a la insulina, que es la raíz del problema, también solucionas los niveles de glucosa alto, que es el síntoma de este problema. Si haces esto, no solo dejarás de necesitar a la metformina para el control de tu glucosa, sino también lograrás la reversión de la diabetes tipo 2 y de todos sus síntomas. Es así de fácil. Si logras acabar con esta resistencia a la insulina, podrás ir reduciendo poco a poco la hemoglobina glicosilada hasta llegar a rangos de personas saludables sin diabetes. En fin, para hacer esto, para hacer estos cambios de vida y dejar de depender de la metformina como un medicamento, se deben hacer muchos cambios en el estilo de vida. Empezar a llevar una alimentación acorde a tu patología, que las mejores suelen ser una alimentación low carb, bajan carbohidratos o una cetogénica. También comenzar a practicar algo de ayuno intermitente, eso es muy bueno. También realizar ejercicios físicos, pasar más tiempo afuera en la naturaleza, moverse más, dejar de comer tantos aceites vegetales que vienen cargados de ácidos omega 6, que son los principales causantes de la resistencia a la insulina, según algunos estudios científicos. En fin, tienes todo mi canal de youtube para aprender sobre esto. O si quieres aprender directamente a revertir la diabetes tipo 2, puedes visitar www.diabetesbajocontrol.site. Allí tienes mi lista de correos electrónicos donde puedes aprender todo esto. O también si quieres puedes continuar viendo los siguientes vídeos. Eso es todo, hasta luego.